En el día de hoy quiero volver a denunciar lo que está sucediendo en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Pero te cogió con el ayuntamiento. No me cogió con el ayuntamiento. Lo que yo quiero es demostrarle a esta sociedad que somos hipócritas. Todos. Porque queremos que no haya corrupción, pero por otro lado la promovemos. Queremos, como decían, ¿verdad? Explica eso. Sí. Por ejemplo, no, no puede haber corrupción y queremos que se combata la corrupción. Pero cuando la corrupción nos beneficia a nosotros, entonces qué buena, bienvenida la corrupción. Te permite ir más. Queremos el policía, claro, queremos el policía que aplique la ley, pero que cuando me agarre a mí en falta me dé un chance. Sin el caco protector. Cuando me agarre sin el caco protector o sin el marbete o que me agarre porque me fui en rojo, entonces que me dé un chance porque yo iba rápido oficial. Entonces ahí la corrupción es buena. Mira, pues yo venía diciendo hace unos días aquí que una fuente nuestra nos dijo que en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís, un grupo de regidores no quería aprobar el presupuesto del ayuntamiento del año 2020 porque ellos querían bonos y canastas. Que había un tranque, porque ellos querían bonos para ellos y canastas especiales. Pues adivinen qué. Baúles. Baúles. Con whisky y con toda la parafernalia que llevan ese tipo de canasta. Pues adivinen qué. Se aprobó, yo lo venía denunciando antes de la aprobación. Bueno, pues se aprobó el presupuesto del ayuntamiento de San Francisco de Macorís por 327 millones de pesos para el año 2020. Pero a sorpresa. Pónganme la fotografía, muchachos, que ayer yo la presenté, pero anoche estudiándola minuciosamente me di cuenta que hay un detalle. Vamos a ver. Esa carta que ustedes están viendo ahí, atención pueblo de San Francisco de Macorís, ahí dice al señor Pedro José Peña Tejada, presidente del honorable consejo y demás regidores que la integran, del licenciado Antonio Díaz Paulino, Alex Tía, alcalde de San Francisco de Macorís. Dice ahí, remisión oficio tal, del número tal de la directora financiera, licenciada Daniela Flores, presentando la solicitud de aprobación para la apropiación. Francia, explícame eso. Aprobación para la apropiación. Sí, sí. Apropiación presupuestaria. Es decir, para que esté apropiada en el presupuesto. Ok, del encargado de presupuesto, de los oficios, números tales y tales, en el cual se solicita bonos para asistencia social para personas de escasos recursos y las canastas navideñas para. Ahora yo quiero que lo acerquemos. Fíjense bien, y si lo pudieran acercar ahí mismo, muchachos, no sé si es posible. Hay un borrón ahí. ¿Qué tiene ahí? Y entonces nosotros dijimos, pero vean, acá hay este borrón, ¿qué es lo que dice? Si ustedes se fijan, dice, vamos a repetirlo, se solicita bonos para asistencia social para personas de escasos recursos y las canastas navideñas para. Ahí hay un borrón. Repartirlo. Y va para adelante, dice, personalidades de esta institución y de la ciudad. Pero entonces, vamos a poner la otra foto, porque yo dije, coño, pero esto hay que chequearlo. El coño, economízate el coño. No, pero eso es parte de la jerga dominicana, ¿verdad? No ofende. Y entonces, este es. Y ya está admitido por la Real Academia. Este es el desglose. Vamos a ver, entre muchachos para allá. Los bonos y la canasta. Acércalo eso. Sí, vamos a acercarlo. Por un millón ochocientos mil pesos, señores, oigan esta vaina. Y vuelve otra vez, dice, se realizó la transferencia para la compra de bonos de asistencia, para asistencia social, para personalidades, para personas de escasos recursos. Y la canasta navideña para. Y otra vez vuelve el bojrón. Y entonces dice, personalidades de esta ciudad y de esta institución. Entonces, yo dije, pero ven acá, ¿qué es lo que dice en la parte donde está el bojrón? Muchachos, pónganme la otra foto del acercamiento para que la gente lo pueda leer. ¿Qué fue lo que se borró ahí? Mírenlo ahí. Alguien que me diga si lo puede leer. Léelo, Francis, por favor. Los regidores. Para los regidores. Lo que realmente dice eso es compra de bonos para asistencia social para personas de escasos recursos y las canastas navideñas para los regidores. Y cuando se dieron cuenta de que estábamos haciendo la denuncia en este programa, ¿lo borraron? Lo borraron, señores. Ni siquiera tuvieron la delicadeza de hacer un documento nuevo. Pero, por Dios, ¿y dónde vamos a llegar? Porque ya después que se presenta la sala, es difícil ya que tú lo... Coño, pero debieron arreglarlo. Debieron darle para atrás eso y decir, espera, es un error. Póngalo de nuevo para que el pueblo vea. Están engañando al pueblo de San Francisco de Macorís. Pero espérate, es una comunicación de la alcaldía, no de los regidores. Pero está ahí y está diciendo que para los regidores. ¿Por qué le hacen el borrón? O sea, ¿por qué existe la necesidad de que no se diga que es para los regidores? Y además, suponga usted que fuera para los regidores. ¿Por qué a los regidores que cobran ochenta mil y pico de pesos mensuales hay que regalarle canasta en diciembre? ¿Por qué a personalidades de San Francisco de Macorís, independientemente de quién sea, de los cuartos del pueblo hay que regalarle canasta? Además, ¿a quién es? Porque si tú me dices, ¿qué es a quién? ¿A quién se le pudo una canasta? ¿A el obispo? No, el obispo no le necesita eso. ¿A quién se le pudo una canasta? Además, a la gente que va a recibir los supuestos bonos, ¿de qué manera se le va a dar? O sea, ¿en qué lugar se le va a entregar y quiénes son esas personas? ¿Cuál es el criterio que se está tomando en cuenta para eso? Míralo ahí, ¡ay, qué lindo! Para los regidores. Ale, pero por Dios. Hay que tener un poquitico más de tacto cuando se van a hacer las cosas. O sea, mírenlo ahí, dice clarito, regidores. Sí, hay una llamada. Y abran la foto para que vean que está sellado, que eso no es un invento mío. Vamos a escuchar la llamada. Sí, buenos días, adelante. Pero por Dios. Buenos días. Dígame. Es de las guaranas que le hablo. Ah, ok, muy bien, gracias. Es para informar que el dengue sigue cobrando vida. Ay, no me digas. Anoche, esta madrugada, murió una jovencita de 16 años aquí en las guaranas. ¿En el hospital? ¿O en su casa? En una clínica, muy bien. En una clínica. Sí, la internaron antes de noche y ya está muerto. Ah, caray. Qué pena, lamentamos esas pérdidas. Sí, para que sepa, porque a veces las autoridades. Hay que cuidarse del dengue. Y nuestra condolencia a la familia, ya sé que tendremos información porque nuestro departamento de prensa va a estar al tanto. Y fíjate que aquí en este programa estuvimos tratando, se estaba de acuerdo con que el gobierno dirigiera desde salud pública para no alentar a las personas a que se manejara la información. Muy bien. Pero decíamos que en la medida que la información se maneja, la población termina enfrentando los problemas desprovistos de esa información que pudo haber sido necesaria para que inmediatamente intervinieran. Muy bien. Por una simple fiebre. Gracias a la señora que nos llamó. Hay que cuidarse. Recalcar. Es una realidad. Hay que recalcar que el pueblo de San Francisco de Macorís tiene que exigirle al alcalde Alex Díaz el listado, y lo vamos a pedir, el listado de a quiénes se le van a entregar esos bonos, de cómo se van a repartir esos bonos y quiénes son los que van a ser los beneficiarios de esas canastas. Porque para hablar de transparencia hay que ser transparente en todo. O sea, nos podemos venir ahora a coger un millón ochocientos mil pesos y tirarlo así para canchanchanería de un grupo de amigos y canchanchanes, así mismo canchanchanes, que se van a beneficiar de esto. Ahí está la prueba de lo que nosotros decíamos, de que estaban chantajeando al alcalde y aparentemente se dio al chantaje. En beneficio de Alex, hay que decir, es muy probable, yo te puedo comprar lo que tú dices completamente, todo el grueso de lo que tú has dicho. Ahora, es muy probable que esto se haya producido precisamente para lograr un beneficio mayor con un mal menor. Es decir, si no doy los bonos, si no cedo al chantaje, no me aprueban el presupuesto, y entonces es muy probable que planes que tenga el ayuntamiento no se puedan ejecutar. Está bien, estoy totalmente de acuerdo ahí. Y es una especie de negociación. Pero lo penoso es que haya que llegar a esos extremos de acudir a un chantaje de gente que nosotros le estamos pagando ochenta mil y pico de pesos para ir a legislar, para el beneficio. Tú ves el chino. Francis, yo presumo que Francis no se va a apretar nunca una vaina así, siendo, siendo la asistencia social. ¿Cómo va a ser? Mira una cosa, no, mira, yo siento que han satanizado la asistencia social. Y veo bien si Alex la ha podido erradicar, pero me doy cuenta de que no se ha erradicado, que han tenido que mantener la asistencia social para diciembre. Y tú hiciste una entrevista en lo público, y todo el mundo estaba de acuerdo, la gran mayoría, en que se dieran las canadas. Sí, que se dieran los bonos. Pero fíjate algo, el problema está en la transparentización de esos recursos, porque si no estuviera basado en el presupuesto con aprovisionamiento, ahí empezaba el primer problema. Ahora, el ayuntamiento por condición tradicional ha tenido asistencia social que solamente la diferencia la va a marcar el modo de distribución y quién la aprovecha. Quien no debe aprovecharla para sí mismo, y no lo hice, ni lo he hecho, ni lo haría. Es el regidor. Es el regidor. Pero lo importante es saber, por eso le estamos pidiendo al alcalde que transparentice eso. Es decir, yo recibía los bonos, yo recibía los bonos. Ah, ¿tú los recibiste? Pero lo, claro, pero los recibía mi equipo político, y se repartía cada quien, yo nunca tuve una dificultad. Ahora, verme a mí, yendo con un bono, hacer la comprita de mi casa, teniendo yo el salario, eso no se permite a nadie. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo se entregan esos bonos? ¿Y en qué lugar se van a entregar? ¿Y a quién se les va a entregar? Porque eso es lo importante de saberlo, si realmente va a llegar a las personas de escasos recursos, como dice esa solicitud. Correcto. Tiene que llegar a las personas de escasos recursos. Vamos a lo WhatsApp. ¿Qué lo garantiza? Ahí hay un tinglado, no te creas, porque también el comercio se beneficia. Está bien. Lo que no puede beneficiarse son los regidores del comercio. Bien, miren, mis amigos. Eso es para entregarse a personas de escasos recursos, no para que lo aproveche un regidor y no se acabe. Ahí está. Tenemos a Marisol Monegro de los Rieles. Buen día para mis amigos todos. Por favor, a Yerlán, que le dé seguimiento a mi nombre, porque yo nunca llamo al programa, y menos de manera inadecuada. Los amo. Ah, pues está bien, pues entonces yo quizá me equivoqué, Marisol, y quizá malinterpreto y me retracto de lo que ella hizo en contra suya y también la amo. Sí, como dice Fran, si le pido excusas en algún momento, sí, sí, ya. María Gómez de la Urbanización Toribio. Como dijo el chino, usted mía.